Bueno, vamos a hablar con Lola Ropero, que es la profesora de baile y estas chicas tan guapas que han bailado muy bien, estas malagueñas. Ha sido precioso, ¿no? Esto, todo el conjunto, ¿no? El desfile con el baile, todo al final ha sido un gran éxito. ¿Cómo has visto desde tu punto de vista de profesora? ¿Cómo has visto? Muy bien, muy bien. Las niñas no son modelos, la han hecho muy bien, hasta muy bonito. Lola es un encanto, yo conozco a Lola, ha hecho unos diseños preciosos, ha estado muy bonito y yo creo que a la gente le ha gustado, a ver qué pasa. Se ha elegido ya modelito para Julio, que es la Feria de Maravilla. Ya le he echado el ojito a uno, a mí, que empiezan. Le he echado el ojito uno o dos por ahí, a ver qué... Academia de baile, ¿no? Dentro de lo que hemos visto hoy, además hay muchos otros más bailes que enseñáis. Nosotros hacemos clásico español, que es lo que han bailado ellas, la escuela bolera. Tenemos flamenco también, pero hoy no, por el día, el sitio, digo, anda, el clásico español está muy bonito y no está muy visto. Muchas gracias, Lola, enhorabuena. Y a las chicas, a todas, que han estado fenomenal. Gracias. Gracias a vosotros, gracias. Si hay una mujer luchadora, madre, empresaria, trabajadora en todos los sentidos, y amiga de sus amigos, que ya hemos visto el apoyo de tantas personas que la quieren como yo, que la conozco hace años y la admiro. Y con este desfile que me ha dejado impresionada, Lola, te quiero dar la enhorabuena, felicidades. Muchas gracias. Me ha encantado. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias. Un beso. Muchas gracias. Dime en qué te has basado para todo esto que hemos visto tan bonito, que hemos visto de rociero, de feria de día, de feria de noche. ¿En qué te has inspirado para ver esta creación tan maravillosa que acabamos de ver? No sé, nada en particular. Yo como mujer, como andaluza, me gusta que la mujer vaya elegante y guapa. Pues bueno, la nueva estela de las temporadas y le pones adorno y bueno, y ya echas tu creatividad a volar y sale pues esto que has visto. Hemos visto un poquito de todo. Hemos visto el traje liso, hemos visto el estampado, hemos visto los murales tradicionales. El encaje, el encaje, todo. ¿Puedo decir que se lleva todo, Lola? Sí, se lleva todo, pero bueno, siempre cada año los encajes se llevan mucho este año, salen mucho. Unos estampados diferentes con no solo flores y con otros motivos. Y no hay boador, ¿no? Y esa es la combinación. Ahí está. En las flores vemos que hay modo de tocado, porque queda como una especie de tocado que luce mucho. Es que hay, ha colaborado conmigo, tocados de Lele. Es una chica de Estepona. Entonces ella ha expuesto sus tocados y eso por supuesto ha embellecido a mis trajes, pero los tocados son de ella, que ha hecho maravillas, vamos, preciosos son los tocados. En largo, en corto, porque las fardas también son muy cómodas, porque esto de la feria de día, que vamos con las farditas, estas lusas monitas que has hecho, con tanto estilo. Y elegantes, ¿eh? Sí, sí. Son elegantes. Sí. Hecho de rocío la primera parte, luego feria de día con falditas cortas y ligeras, y luego la feria de noche, bueno, para cena o evento, todo lo que requiera un traje elegante de gitana, de flamenca. No, no, la hora ya que se aproxima, bueno, primero la feria de abril, que muchos de Marbella me consta que van a Sevilla a la feria de abril, luego a continuación la de Marbella, y bueno, y a todas las ferias, ¿cómo podemos contactar contigo? Hay una página web que nos puedas informar, ¿cómo contactamos con esta gran diseñadora Lola, que te felicito? Mira, se está construyendo una página web, Facebook, a través de Facebook, mi número de teléfono que está en Facebook, está en construcción, Kailó Artesanas, está en Facebook. Si la cosa va como yo espero que vaya bien, pues ya me buscaré un local, pero en principio Facebook y la página web. Sí, sorprendo, Lola, bueno, pues de verdad, bueno, de verdad que no tengo palabras, porque me he quedado sin palabras después de ver este gran desfile, de verdad que ha merecido la pena. Y mucha gente que te ha apoyado, ¿qué te parece? Sí, 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 la verdad es que sí, que me he quedado sorprendida que ha venido mucha gente, te pasé la primera vez, que no me conoce nadie, como diseñadora ha habido mucha gente. Estoy muy agradecida a todo el mundo. Pues aquí, al éxito y al Bob Pumuli. Muchas gracias, muchas gracias, Elena, muchas gracias.